Hoy está previsto que el rey Mohamed VI de Marrocos pronuncie un discurso a la nación en el que va a hablar de la reforma constitucional que deberá ser aprobada próximamente en referéndum por el pueblo marroquí. Antonio Parreño, corresponsal en Rabat. Antonio, ¿qué se sabe de esta nueva constitución? Buenos días. Hola, buenos días. La comisión encargada de redactar la nueva constitución ya ha entregado el proyecto a los partidos políticos y sindicatos. Mohamed VI, que anunció la reforma en su discurso del 9 de marzo, se dirigirá de nuevo esta noche a la nación para presentar las líneas maestras de esa nueva carta magna y seguramente convocará el referéndum para aprobarla a principios de julio. La reforma recortará en parte el hasta ahora inmenso poder del rey. Con ella, Mohamed VI trata de responder a las protestas en la calle que, como en otros países árabes, también le han pedido más democracia. Aunque el texto no se ha hecho público todavía, todo indica que la carta magna eliminará el carácter sagrado del rey, que ahora será sólo inviolable. El primer ministro, que ahora será presidente del gobierno, saldrá del partido más votado en las elecciones y nombrará no sólo a los ministros, sino a todos los altos cargos de la administración. Mohamed VI seguirá siendo, eso sí, el jefe del Islam en Marruecos y presidirá un consejo de seguridad por el que seguirá al frente del ejército y las fuerzas de seguridad. La reforma también consagra la regionalización del país y establece el bereber como lengua oficial al mismo nivel que el árabe. Está por ver si la reforma convencerá a los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero, que han protagonizado las protestas en la calle en Marruecos, reclamando una monarquía parlamentaria al estilo europeo, y también a los islamistas del PJD, primera fuerza de la oposición, que se oponen a que el texto consagre la libertad de conciencia.